¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete, Mateo! ¡Qué miedo! Este lugar está lleno de zombies. Estamos en Lima, Perú, pero está lleno de zombies. Yo no sabía que estaba lleno de aquí. ¡El lugar, Mateo! Hay que esconderse y hay que ser sigilosos y pasar inadvertidos. ¿Tú sabes qué es inadvertido? Bueno, quiere decir que no nos vea nadie. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ale! 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 ¡Ay, por favor! ¡Mantengan las actitudes! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Todas sus canciones se las hay que son! ¡Todas sus canciones! ¡Cuál es la canción que más te gusta! ¿Cuál es la canción que más te gusta? ¿Nas más te gusta? No puede hablar de la canción Sí, él es sensible O del sueño ¿Te gusta, no? ¡Ale! 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 ¿Y si sabía que veníamos para acá? ¿Se ven visto? ¿Se ven visto que venía para acá? ¡Nomás lo reconocieron de repente! Un zombie se pone zapatos Su ropa de... Por ti vaya a correr El gargantuar va por su quimp Lo pone en su espalda Me lo quiere aventar El zombie lector se molestó Porque de tanto ruido No lo dejan leer Vamos a escapar de los zombies Cada vez que volteo Hay más zombies Y no puedo tomar ningún taxi Ya están muy cerca de mis pompis El zombie con cabezana... Desde México Hasta Perú Desde Youtube Para ustedes Vamos a recibir con un fuerte aplauso A mi compañero Él es... Jorge Villarreal De los zombies Vamos a darle un fuerte Pero muy fuerte aplauso ¡Oigan aplauso! Gracias por estar niños Muchas gracias por venir Si te siguen los zombies Debes correr bien fuerte Estamos cantando Si te alcanzan los zombies Pide ayuda a las plantas Los zombies Los zombies Me quieren atrapar Mi amiga lechuga Cuerpo de la balanza Si te siguen los zombies Debes correr bien fuerte Si te alcanzan los zombies Pide ayuda a las plantas Los zombies Los zombies Los zombies Me quieren perentar Toda mi familia El rato principal Los zombies Ahí vienen Los zombies Me quieren Los zombies Ahí vienen Si des que viene un zombie Agachete Agachete Si des que acerco un zombie Agachete Agachete Si des que viene un zombie Agachete Agachete Si des que viene Agachate Agachate Yo ya estoy muy viejo El zombie Dos zombies Tres zombies Cuatro zombies Cinco zombies Seis zombies Siete zombies Ocho zombies Nueve zombies Diez zombies Diez zombies Ahí va otra vez Un zombie Dos zombies Tres zombies Cuatro zombies Cinco zombies Seis zombies Seis zombies Siete zombies Ocho zombies Neues zombies Cuelants Poison Diez Zzz... Si des que viene un zombie Agachete 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 Si des que viene un zombie Agachete Agachete Si ves que viene un zombie, agáchate, agáchate Si se te acerca un zombie, agáchate, agáchate Si ves que viene un zombie, agáchate, agáchate Si ves que viene, agacha, 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 agáchate ¿Ya? ¡Oye, esa canción! Esa canción, a los 41 años Y que esté yo, agáchate, y agáchate, y agáchate, y agáchate A veces ya no se levanta De nada